Para pa pa pa, para pa 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 pa, para pa, las tardes ya son más frías, pon tus manos entre las mías, abrázame un poco más, va a nevar, va a nevar, va a nevar, el fuego ya está encendido, ándame a gozar conmigo, muy pronto en este lugar, va a nevar, va a nevar, va a nevar, cuando llegue el amanecer, las mías serán de cristal, cada pino va a entreteje, hilos de color de sal, el fuego ya está encendido, ándame a gozar conmigo, muy pronto en este lugar, va a nevar, va a nevar, va a nevar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!